¡Hola! Bienvenido, bienvenida a otro domingo más de Probando, Probando, reseñas a marcas mexicanas. Yo soy Marlene y todas las semanas aquí hay nuevo contenido, tanto los jueves y los domingos. Los domingos hacemos reseñas a marcas mexicanas y los jueves te comparto contenido más variado que probablemente tenga que ver con estas reseñas o a veces puede ser contenido pues divertido o entretenido que me parezca compartirte. Y como ya lo estás viendo en el título del vídeo de hoy, vamos a estar platicando sobre estos suéteres que son de una marca que se llama Moonberry MX. Así que si te interesa saber cuánto me costaron, qué tal salieron, qué tal me quedaron, te invito a que te quedes viendo este vídeo y que sobre todo si este contenido te agrada, te interesa, te suscribas en el botoncito que dice suscribirse y que también le des me gusta al vídeo. Así que ahora pasemos con el contenido del vídeo, te platico cómo di con la marca y mi proceso de compra. La marca me parece que está ubicada en Jalisco y pues yo la descubrí por Instagram ya que me salió algún anuncio pagado de sponsor o algo así de esta marca. Y me pareció muy buena idea comprar suéteres ahorita que ya está empezando a hacer frío. Aunque bueno, ahorita yo estoy viviendo en Miami, Florida y pues digamos que no hace mucho frío. Lo más que he llegado a hacer de frío son 16 grados, 14 grados. O sea, este frío no se compara con el frío que yo sé que ya está haciendo en Monterrey y en México, pero muy probablemente si tú me estás viendo de algún lugar donde ya esté haciendo frío, esta reseña te podría estar cayendo como anillo al dedo, para comprarte suéteres. Entonces, como te comentaba, yo di con esta marca a través de Instagram y aquí estás viendo ya cómo se ve su feed en Instagram. Ellos manejan el catálogo de sus suéteres disponibles en unos highlights y luego tienen otro story donde te comentan cómo funciona la compra. Y pues tienen otro story con la gente que ellos le llaman Happy Mooners, que son pues sus clientes que están contentos con sus compras y los repostean. Entonces, yo vi el catálogo y me decidí por dos suéteres, por este gris con amarillo y también compré este suéter color hueso. La marca ahorita que yo sepa solo acepta pagos por transferencia, o sea, no podrías usar tu tarjeta de crédito. Y sus precios varían desde los $299 pesos como hasta los $300 y cacho. La verdad, esos precios se me hacen muy buenos y muy pagables. Y cada uno de estos suéteres me costó $299 pesos, más el envío que cuesta $159. La verdad, el envío sí se me hizo un poquito costoso, $159, porque yo estaba acostumbrada o a ver tipo de envíos gratis o máximo pagar envíos de $100 pesos. Pero aún así lo decidí pagar y pues la verdad no me arrepiento porque las cosas llegaron muy muy bien. Llegó cada suéter en una bolsita de celofán doblado. La verdad, no sé por qué lo manden como que adentro de la bolsita. No sé si porque no quieren como que esto roce y a la mera hora haga bolitas en el suéter. De igual manera la bolsa pues me parece que la puedes reutilizar en algo. Pero bueno, las cosas llegaron dobladas, llegaron muy bien cada prenda en su bolsita y pues en una caja. ¡Ay, Jesus! ¡Ya me estoy muriendo de calar! Hoy aquí estamos a 25 grados. Bueno, eso fue en la mañana que salí a caminar. Yo creo que ahorita ya andamos cerca de unos 30 grados. Entonces yo en la neta ya con este suéter ya siento calor. Pero pues todo sea por el video, ahorita me lo voy a dejar puesto. Cada suéter traía aquí un tag, una etiqueta colgando, que estaba sujetada con un segurito. Muy bonita, de un cartón grueso. Que decía Moonberry MX y al reverso decía Knit Couture. Neta ahorita no sé dónde guardé esas etiquetas. Las tenía yo guardadas aquí en mi buro, en algo. No lo encuentro. Pero bueno, a lo que voy es que la marca se me hace muy linda. Se me hace muy lindo el detalle que traiga esas etiquetas. Y se me hace muy padre la presentación. Eso sí, un detalle a resaltar de la marca es que sus suéteres ellos dicen que son un italia. Entonces también vamos a revisar si de verdad, desde mi punto de vista, yo considero que son un italia o no lo son. Y bueno, ahora sí pasemos con la calidad de los productos y te voy a mostrar cómo me quedan a mí para confirmar si son un italia o no. Así se ve el suéter gris. Ellos dicen que es un italia. Yo me imagino por esto que esto se ve medio ancho. Sin embargo, de los hombros yo siento que me queda muy bien. Pero de las mangas sí me queda algo largo. Entonces, a lo mejor dicen que sí puede ser un italia. Porque, por ejemplo, aquí el suéter, si te fijas, la costura me llega, me ha empezado el brazo, no me llega aquí. Entonces creo que alguien con dimensiones más anchas que yo, esto le puede llegar aquí al hombro. Y pues la manga ya le queda bien. Entonces, sí está algo como raro el hecho de que digan que es un italia. Porque hasta ahorita, desde mi punto de vista, no lo creo que sean tan un italia. Porque, por ejemplo, te fijas cómo me llega aquí a la altura como de la cintura. Entonces, es así como se ve de perfil. Y aquí está el otro perfil. Yo más que nada los llamaría como que son una talla S o M. Ahora me voy a probar el color hueso para que lo veas junto conmigo cómo me queda. Este es el suéter color hueso. Este siento yo que me queda un poco más largo que el otro, ya que el otro me queda un poquito más como a la cintura. Es así como se me ve. Las mangas también me quedan un poco largas. De perfil. De atrás. Y del otro perfil. Como puedes ver, aquí tiene estos hilitos. Yo creo que aquí ha de haber sido algo cuando lo lavé. Para que sepas, aún así, como quiera, yo no siento que se transparente nada a través de la tela del suéter. Entonces, pues bueno, nada más para considerar. La composición de tela de cada uno de los suéter es acrílico. Aquí dice 100% acrílico. Yo cuando pregunté a Moonberry sobre la composición, ellos me dijeron que era tejido de punto. Entonces, no supe yo eso qué significaba. Tuve que preguntar a mi hermana que ella cose y le digo, oye, ¿qué significa si son tejido de punto? Me dice, no, pues significa que están tejidos en punto. O sea, es más que nada la técnica, creo. No sé, si tú sabes de telas y de coser, dime que en los comentarios o corrígeme. Pero la composición de la tela de estos suéter es de acrílico. Yo pregunté sobre cómo es que se lavan. Y Moonberry me comentó que hay que lavarlos con tejidos similares y con agua tibia o fría. Y es lo que yo hice. Los lavé con agua fría con otros suéteres. El suéter lo metí a lavar al revés para que esto no se deteriorara si llegase a rozar con otra tela. Entonces, de aquí quedó muy bien intacto. Solo aquí esta como aberturita de más que se le hizo que la verdad no tengo idea como por qué. O sea, a lo mejor yo lo traté muy brusco. No lo sé. Y de igual manera lo sequé a la sombra, no los metí a la secadora. Te voy a comentar cómo lo siento cuando me lo pongo. Cuando me lo pongo siento como que la tela es una nada picosita. Pero luego ya como que me acostumbro a la tela y se siente muy calientita, muy cómoda y ya no pica. Entonces, pues en sí los suéteres se me hacen muy bonitos y como muy clásicos. Y este suéter gris me parece súper divertido. El hecho de que termine como amarillo, marca textos, eso me encanta. Y me parece un suéter muy divertido. Entonces, hablando por la calidad de los productos, yo siento que está buena. Obviamente hay que tratarlo con cuidado. Yo prácticamente todos mis suéteres no los meto a la secadora. Puedo admitirlo que casi ninguno. Casi todos los tiendo a la sombra para alargar su tiempo de duración. Pero hablando por cómo se sienten y cuando me los he puesto, siento que son suéteres femeninos, fashion por así decirlo. Son cómodos, a excepción del picor que se siente cuando recién te lo pones. Ya después es imperceptible y ya no te acuerdas. Pero eso sí, no son unitalla o al menos yo no siento que sean unitalla. Yo siento que me quedan muy bien y yo casi siempre soy un talla small. Ahora pasemos a comentarte si yo siento que valen la pena y si siento que volvería a comprar. El precio de los suéteres se me hace un precio súper bueno. $299 pesos por un suéter. La verdad se me hace increíble y que pues son calientitos de usar y muy versátiles. Entonces yo creo que el precio sí va de acuerdo con lo que cuestan. Y pues a la par estamos apoyando a un negocio que va iniciando y pues apoyamos lo local. Y hablando sobre si yo volvería a comprar, yo creo que sí, la verdad se me hace un precio súper súper bueno. Y si tú todavía tienes algún regalo pendiente que dar, checa la página y checa si algo te convence para que lo regales. Obviamente tomando en consideración las medidas de la persona a la que le vayas a regalar para saber si estos suéteres le pueden quedar o no. Obviamente dando las medidas que cada uno de estos suéteres necesita. Lavándolo con tejidos similares, no metiéndolo en la secadora. Pero pues la verdad son cuidados que yo casi siempre le doy a mi ropa. Entonces pues no es nada del otro mundo, al menos para mí. Lo que sí se me hace algo raro es que no he visto actividad en su página de Instagram en lo que va de esta semana. Entonces, de hecho cuando iba a hacer esta reseña fue como que, ay, la hago o no la hago. Porque, y no sé si la marca todavía esté activa o no. Entonces te recomiendo igual si te animas a comprar, echarle un vistazo a su Instagram y preguntarles si aún tienen envíos. Tú dime aquí en los comentarios, ¿te agradó la marca? ¿Tú crees que comprarías algo? ¿No comprarías algo? O también, ¿de dónde te gusta a ti comprarte suéteres de este tipo? ¿Y en dónde los compras? Estoy atenta a tus comentarios y a tus recomendaciones. No olvides suscribirte si es que te agradó el contenido de este canal. Y también darle me gusta al video si es que te agradó. Nos vemos hasta el otro domingo, ya que en el video del jueves te comentaba que, pues, como los jueves van a caer en Nochebuena y en Día de Año Nuevo, pues son fechas súper importantes para aprovechar con nuestros seres queridos. Entonces no va a haber video ese día. Entonces nos vemos hasta el otro domingo. Y creo que ya no va a ser video de reseña, va a ser video de consolidado de las mejores marcas mexicanas que he descubierto en el año. O más bien desde que empecé este canal, porque llevo menos del año. Entonces te veo el otro domingo ya consolidando las marcas que me han gustado más en lo que llevo haciendo reseñas y del año 2020. Y espero que disfrutes mucho estas fiestas. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Cuídate bastante. Stay safe. ¡Adiós!